Vamos a ponernos nostálgicos, Eris, ¿qué has encontrado ahí en el archivo de la casa? Pues mira, hoy vamos a convertir la risa en nostalgia, que nunca ha dejado de serla, pero lo vamos a hacer con Homo Zapping, porque ¿quién no lo recuerda? Se emitió en Antena 3 entre 2003 y 2007 y un total de cuatro temporadas, que tengo que decir que la canción de la cabecera me encanta, y 321 capítulos, lo dirigió, todo el mundo lo sabe, José Corbacho, y contó con muchos artistas, y uno de los que saltó a la fama con este programa fue Paco León, que tenemos que decir que fue su tercer proyecto televisivo como actor y uno de los más queridos, y hemos rescatado uno de los momentazos del actor, imitando a una presentadora conocida por todos. El próximo jueves veremos en estrenas de cartelera la reposición de una película ya conocida por todos. Se llama, a ver si lo digo, Extinto Básico. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Y Centino Botásico. Está imitando a la famosa presentadora Raquel Revuelta, que hacía ese microespacio de cine en Antena 3, y oye, como curiosidad. He de decirte una cosa, Raquel Revuelta se hizo muchísimo famosa después de Paco León. Sí, desde luego. La gente conoció a Raquel Revuelta, pero a partir de Paco León lo que tenía divertido. No sé si sabéis que Paco León tenía guión para hacer esto, pero tenía un problema de visión, entonces no lo podía leer, improvisaba absolutamente todo. Como tú, Nuria. Y claro, la pregunta que nos planteamos aquí es, pues ¿cómo se tomarían los famosos estas superimitaciones? Porque claro, pedazo actores y menudas actrices. Pues José Corbacho contó que presentadores como María Teresa Campos o Jorge Javier Vázquez se llegaron a enfadar un poquito, pero ¿cómo se lo tomó Raquel Revuelta? Pues así. Buenas noches y bienvenidos al programa Esfrenos de Cartelera. Buenas noches y bienvenidos al programa Esfrenos de Cartelera. La primera vez que no encuentro conmigo misma. Uy, por favor, qué impresión. Ella misma lo que hizo fue acudir al programa y enfrentarse a su espejo y tomárselo con humor, que es como hay que tomarse las cosas. Así luego la repercusión que tuvo, pues que hay que ser así. Muy bien. Y claro, Paco aquí ya tenía un poco su experiencia previa en televisión, pero este programa supuso el salto a la televisión nacional y a la fama de ella, de Yolanda Ramos. La vimos imitar a infinidad de personajes. Ahí la estamos viendo imitar a María Teresa Campos, a Belén Esteban también, a Beatriz Luengo, e incluso también a Carmen Alcaide. Vamos, toda una artista polifacética. Pero si una imitación nos ha llamado mucho la atención y nos ha gustado por lo actual que es el personaje, es la imitación de Yolanda Ramos, de Ana Obregón. Sexy, 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 sexy. Señorita Ana, pero ya está usted refregándose de buena mañana. Pues de alguna manera tendré que entretener a los niños. Uy, ¿entonces qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me he visto como tú, de chacha? Pues no es mala idea, ¿eh? Ella aquí ya estaba haciendo, en vez de Ana y los siete, Ana y los ocho, con su famoso sexy, sexy, sexy. Y yo os voy a plantear la pregunta, ¿cómo creéis vosotros que se tomarían los famosos estas imitaciones o estas parodias? Pues hombre, de todo, que tuviera sentido el humor bien y que lo tuviera tan mal. Habrá gente que se lo tomaría mal, ¿no? Seguro. Hay gente que le sienta fatal. Ahora que nos lo preguntas. Silvia Abril, ¿no? Sí, Silvia Abril. ¿Por qué nos haces esta pregunta? No sé, no, porque por allí, a ver, por nada en concreto, tú tranquila. ¿Te estás poniendo nerviosa tú por algo? No, no, yo no. Ah, vale. No, pero sí es cierto que muchos famosos, este programa se hizo tan, 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 tan conocido que todos, o mejor dicho, muchos, pasaron por este programa. Y lo vamos a ver porque hemos hecho un recopilatorio. Por allí estuvieron, pues, Isabel Gemio, Bárbara Rey, Miguel Bosé, Constantino Romero, Jordi Hurtado, Masí, Elmar y Bibi Bilbao, Terelu Campos. Y que yo aquí paro la lista. Miguel Bosé, por favor. Miguel Bosé ahí, súper jovencito, Constantino Romero, quien no lo recuerda. Pero vamos a volver aquí a plato porque... Jordi Hurtado... Está igual. Sí, está igual. Está igual. Todos están muy jóvenes, pero yo no. Es que es verdad, es que está igual después de 20 años, ¿no? No, no, no. ¿De qué año era? No, no, que me da igual el año. Núria Roca, que me da igual el año. Que tú estás aquí como intentando que vayamos por otros sitios, pero te noto como muy tensa, noto que te pasa algo, no sé. ¿Estás bien? Noto que vas a coger un trocito de ese programa que yo no he vuelto a ver. Te invitaba a Silvia Riz. ¡Uy, de ahí, de ahí la pregunta! ¡Ay, Dios! Qué inocente eres que dice un trocito, unos cuantos trocitos, porque Nuria Roca participó de una forma u otra en el universo de homozaping. ¡Súper hola! ¡Súper mega! ¿Cómo estáis? Soy Nuria Mega Roca y aquí estoy en el super homozaping. Tú eres Nuria Roca y yo que soy mona. ¡Ay, pues no lo sé! O sea, lo superignoro. Con la L, prenda super imprescindible para salir de casa. Súper cualquiera de lo bebes. El 40% de los encuestados respondió... Pero más, sube más, sube más. El 40% de los encuestados respondió... Ahí, ahí, pero pasión. Pues sí, Nuria Roca, tú pisaste los estudios de homozaping y te pintaban como una famosa pija. Yo no sé cómo te sentiste tú. Bueno, como siempre me lo han dicho, pero tampoco me venía de nuevo. Pero te lo tomabas bien, ¿no? Yo me lo tomé muy bien. Y luego me regalaron, por ir al programa, el iPod. Lo de... ¡Ay, ¿de verdad? ¡El primer iPod! El primer iPod del mercado, que era un ladrillaco así. ¡Blanco! ¡Qué guay! Enorme, que aún no tengo, que pesaba muchísimo, pero que era lo más de lo más. Yo me sentía, vamos, súper afortunada, pero la experiencia... A ver, si no te imitaba homozaping, no eras nadie. No eras nadie. Claro, es así. No.